Muy buenas, bienvenidos al canal de Z-Bit. Hoy os traemos un nuevo altavoz. Como veis, es un altavoz muy chiquitito, no pesa nada. Aquí tiene, para conectarlo al móvil y para cargarlo. Aquí tienes un enganche además, y es muy pequeño, estable y llevadero para llevarlo por casa o por cualquier otro lado. Aquí tiene la interfaz del altavoz, apagamos, cogemos llamadas, el bluetooth, subir o bajar el volumen. Y aquí va a venir el cable para cargarlo y para conectarlo al móvil. Además viene con pegatinas para el diseño del altavoz. Y como os decía, aquí para engancharlo, aquí. Y el cargador para cargarlo. Además este altavoz, tiene 5 vatios de potencia, un bluetooth 4.0 y sistema de manos libres. Tiene micrófono y entrada auxiliar. Y bueno, con esto acabamos el unboxing. ¡Suscríbete al canal!